Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santiago Muñoz advierte al Necaxa y apunta a puestos de liguilla. El futbolista mexicano Santiago Muñoz del Santos Laguna dentro de la Liga MX ve a su equipo venciendo a los rayos del Necaxa en su encuentro de la próxima jornada 13, por lo que apunta a meterse de lleno a la pelea por puestos de liguilla de este torneo clausura 2023. El delantero del conjunto de los laguneros comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes habló frente a los medios de comunicación este miércoles tras los entrenamientos donde destacó que deben cerrar fuerte la temporada de cada su visita a Aguascalientes. Va a ser un gran partido, pero ahora sí que nosotros estamos mentalizados en la victoria y con este nuevo cierre del torneo tras la pausa, buscando cerrar fuerte y llegar de la mejor forma a la liguilla, fueron las palabras del delantero. Santiago Muñoz fue contundente en su mensaje al asegurar que Santos busca arrancar con el pie derecho su cierre de torneo, por lo que buscan la victoria de visitantes frente al Necaxa y llegar enganchados a la liguilla, porque generalmente esos equipos son los que ganan el campeonato. No hay mejor forma que jugando contra grandes rivales, como lo son estos últimos cinco partidos. Quisiéramos estar más arriba, pero estamos seguros que vamos a terminar de la mejor manera. Vamos a demostrar de lo que Club Santos es capaz, puntualizó el delantero mexicano. Por otro lado, José Esquivel revela la debilidad del Club Santos previo a la jornada 13. Los rayos del Necaxa buscarán seguir en la pelea por un lugar en el repechaje en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX, recibiendo la visita de Santos Laguna en la actividad correspondiente a la jornada 13. Con la mira puesta en el juego a celebrarse en el Estadio Victoria, el mediocampista José Esquivel admitió la fortaleza y la debilidad de los guerreros para que los hidrocálidos logren el resultado frente a la afición. Lo más débil se podría decir de Santos es la defensa, pero es un equipo que tiene un gran contraataque. Sabemos que es peligroso cuidar esos detalles, comentó. Además, el centrocampista mexicano admitió que a pesar de los resultados logrados en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX, los rayos del Necaxa ha venido de menos a más en su funcionamiento en el campo. Necaxa viene de menos a más y eso es importante. Ya se encontró una base, solamente el ser más efectivo, el cometer los menos errores posibles para que no se nos vayan los partidos, destacó. Por último, Adrián Chávez, ex de la América, arremete contra Carlos Acevedo. Aún faltan más de tres años para la Copa del Mundo 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, y en el tricolor ya hay polémica y gran parte de la misma gira alrededor del portero. Adrián Chávez, un legendario portero de las Águilas de la América, aseguró que Acevedo no es la solución si se busca un cambio generación en la portería del tricolor, pues manifestó que hay otros porteros con mejores cualidades y que al arquero del Santos Laguna solo lo están inflando. Carlos no es tan novato y lo están inflando demasiado. Es un portero que cumple, pero comete muchos errores. Hay mejores porteros que el como Rodolfo Cota y está el Guacho Jiménez. A Acevedo le hace falta madurar bien porque de repente es muy acelerado. Le hace falta tener más calma y ese acelere le impide hacer las cosas mejor. Tampoco sale por arriba. No se arriesga, dijo Chávez en entrevista con el diario Esto. Además de aseverar que Acevedo está lejos de ser el mejor portero del país, fue específico en la cuestión de salir a cortar centros por arriba, algo en lo que tiene mucho que mejorar y reiteró que si les dan la oportunidad a otros porteros mostrarían mejores cualidades que Acevedo. Aunque eso de cortar centros por arriba creo que es un mal que pasa a nivel mundial. Ya casi nadie lo hace, entran a una zona de confort, pero en el caso específico de Acevedo es una situación que tendría que cambiar. Hay mejores porteros de Carlos, además de Cota y Jiménez. También está José Antonio Rodríguez de Tijuana. Coca tiene varias opciones y no solo Acevedo. Espero que tome la mejor decisión, afirmó.